Dices que nunca te trata bien Y que te deja plantada siempre después de las diez Para mi eres la mujer perfecta Y le das mucha importancia al que te saca la vuelta Sientes que te crece algo en la frente Los cuernos no se perdonan pues los cuernos se devuelven No te pongas tan celosa mejor ponte los sacones al de fiesta Que ya es tiempo que salgas y te diviertas Muéstrales cual es tu estilo Hoy es viernes ponte corto ese vestido Y prepárate porque hoy saldrás conmigo Tamarindo norteño Para mi eres la mujer perfecta Y le das mucha importancia al que te saca la vuelta Sientes que te crece algo en la frente Los cuernos no se perdonan pues los cuernos se devuelven No te pongas tan celosa Mejor ponte los sacones al de fiesta Y es tiempo que salgas y te diviertas Muéstrales cual es tu estilo Hoy es viernes ponte corto ese vestido Y prepárate porque hoy saldrás conmigo Muéstrales cual es tu estilo Música 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 Música